Le pongo la canción que sea, buenas tardes. Hola señor, buenas tardes. Sería tan amable de ponerme la canción, yo no voy a lavar. ¿Cuál? Yo no voy a lavar. Aquí la tengo. Le tengo la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción, sin jeans a mediodía. ¿Cuál? Sin jeans a mediodía. Se le tiene. Se le tiene la canción, buenas tardes. Buenas tardes señor, sería tan amable de ponerme la canción y el marica se quedó esperando. ¿Cuál? Y el marica se quedó esperando. Se le tiene. ¿Y el marica se quedó? Buenas tardes. No, ya no. Que bueno. Sí, tá amable de ponerme la canción, vale de ponerme la canción. Gracias.